¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy L. Y yo soy J. Si en algún momento necesitas pasar información urgente de tu computador al celular o del celular a tu computadora. Y tu cable de datos no lo tienes a la mano o está dañado o tus archivos pesan demasiado. Ya tenemos 6 pasos para pasar información sin cables. Bien, aquí los tenemos. Número 1. Verifica que el ordenador y tu teléfono estén conectados a la misma red o al mismo router. Número 2. Descarga y abre en tu celular la aplicación File Manager by Xiaomi que está en la Play Store. Número 3. Presiona Aceptar y Continuar. Permite que acceda a todos los archivos y fotos. Luego dirígete a las 3 líneas en la parte superior. Eso sí, dale todos los permisos que necesite esa aplicación para que no tengas inconvenientes del traspaso de tus archivos. Número 4. Selecciona FTP y presiona Iniciar. Presiona Permitir y otra vez Iniciar. Bien. Ahora sí, seleccionamos el tipo de conexión. Puede ser directa o con contraseña. Para el ejemplo, lo vamos a hacer de forma directa. Número 6. Abres una carpeta en tu ordenador y en la barra de direcciones ubicas los números de conexión, tal cual como aparece en tu teléfono igualito. Muy bien. Una vez que le das Enter, aparecen todos los archivos de tu teléfono en la carpeta de tu ordenador. Y están listos para ser pasados de una carpeta a otra. Bien. Ahora vamos a pasar los archivos de la carpeta 1. Esta carpeta que la tenemos aquí. Y los archivos los vamos a mover al teléfono. Como pueden observar, tenemos estos archivos pequeños. Y este archivo también que pesa 1.5 GB. Mira, L. Mira cómo pasan los archivos. Están pasando rápidamente, como si estuvieras utilizando cable. Y eso está listo. Miren. En este momento, vamos a probar pasar los archivos del celular al computador. Es decir, la reversa. Vamos a tomar una foto primero. Abrimos la aplicación e iniciamos el FTP. Colocamos el FTP tal cual como está. Y está listo para hacer el traspaso de archivos del teléfono hacia el ordenador. Nos dirigimos hasta la carpeta donde tiene la foto actualmente en el teléfono. Copiamos y pasamos hasta la carpeta del computador. ¡Eso es todo, amigos! Miren cómo se ha pasado tranquilamente todos los archivos que tenemos. ¡Excelente! Este paso de documentos funciona incluso si no tienes internet. Pero estás conectado al mismo router. ¡Eso es todo, amigos! Suscríbase. O no se suscriban. O no le den like. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye!